La cobertura del CES 2013 es gracias a Nerdot. Estamos en el stand de iLOFT y este dispositivo está muy interesante, este equipo que es un cargador múltiple, se llama Multi Charger X. Es un cargador múltiple y sincronizador para iPad. Ustedes ven que aquí hay una serie de compartimientos, se coloca la iPad, o bueno, me imagino que también iPhone, lo que pasa es que está diseñado para iPad. Conecten todos los iPad aquí, a esos USB, como si fuera un hub USB, y trancas con llave y todo, y ahí con un solo alambre que sale, como indica la ilustración, ustedes pueden sincronizar y cargar todas las iPad de un juguetazo. O sea, que imagínense por ejemplo un banco o lo que sea que tenga una flota de iPads, pueden con esto realmente resolverlo. Y como usted ven, es como quien dice, por secciones se puede poner uno debajo del otro, entrelazarlo, como sea una pequeña red, y con un solo cable, o sea, la computadora se puede sincronizar hasta 30 iPads, si uno pega tres de estos aparatitos. Nada, muy interesante esta tecnología y espero que mucha gente allá le resuelva eso. La cobertura del CES 2013 es gracias a Nerdot.